13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 14 Live, lunes a viernes, 21 horas. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 14 Live, lunes a viernes, 22 horas. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. 13 Live, lunes a viernes, 21 horas. Conéctate por 13.cl y en nuestras redes sociales. Francamente. Francamente. Habían dos cines, uno porno y el otro quedaban como... ¿Tú crees que los cabros que hoy día entran a estudiar teatro saben a lo que van o creen o creyeron en su momento que estudiar teatro era trabajar en machos? Yo creo que es de todo, porque yo después hice clases en Duoc, usé cuatro años y efectivamente tuve alumnos que en primer año les preguntaba yo que por qué querían estudiar teatro y era porque querían ser famosos. Quiero salir en la tele. Y otras y otros porque quiero actuar Shakespeare, porque quiero ser Ophelia, porque quiero desarrollarme como, no sé, dramaturga o qué sé yo. Yo creo que es de todo... Hay gente que todavía le perdona más a Luciano Cusco que las cagas que se mandan en el Congreso que que haya matado a Peyuco. Que haya matado al Peyuco. Sí, en Twitter la gente está más en contra de la muerte de Peyuco que de todo el resto de las cagas que se mandan. Que somos las cagas que se mandan, sí. Oye, y ya llegamos a machos, a Soraya. Qué personaje entrañable, hermoso, extraordinaria. ¡Qué! ¡Qué nervio! ¡Señora, señora, cállate! ¿Qué voy a hacer ustedes? Son mi familia, señora, se los suplico. Yo lo único que quiero es que Don Ángel y los niños sean felices, se los juro, señora. Entonces te equivocaste en lo que hiciste. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer, mi bebé! No llores, Doña, por lo menos unas cartas de recomendación. Sí, por supuesto. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué heavy! ¡Ay, la Lili Rose, hermosa! ¡Hermosa! ¡Oy, Soraya, por eso te digo! Todos los que vimos machos, que es básicamente todo Chile, que llevó que él, con respeto, que no se enoje, a Huevonao, de Alex Mercader. ¡Ay, claro! ¡Ay, ya nada! ¡Ay, chico, no puedo creerlo, chico! ¿Cómo olvidarlo? ¿Tú sabes con quién pololeabas en esa época, pues? Sí, conmigo, conmujer. El anillo que usaba Alex Mercader de una amiga que yo lo regalé a Sol y la vuelta va a hacer la réplicar y la moraba. Bueno, ya está. ¡Qué hermoso personaje! ¿Te gustó hacerlo? Mira, y ahí ya, espérate, otra vez la gordura. Ahí empecé a engordar, pa' cachimba. Sí, pues, es que eso ya te iba a decir, que después cuando hablamos del cine ocurre esta cuestión de que tú es gorda para un personaje. Sí, sí. ¿Cómo le llama un director y te propone eso? ¿Me llama? Bueno, cualquier director. No, pues Silvio Cayosi, pero viste, si ahí estaba más gorda, pues sí se nota el tiro. Mira, me llama Silvio Cayosi y me dice, Mariana, tengo, o sea, quiero hacerte un mini casting para este personaje. Ya, Hildita, leo la historia alucinante, imagínate, Cayosi, o sea, como... Pero me dice después, tienes que engordar. Yo le digo, ya, pues, ¿cuánto? Dice, harto, el personaje es una gorda, o sea, tienes que engordar. O sea, yo había tenido la Olivia, tenía 8 kilos todavía de sobrepeso cuando empecé, macho. Me dice, yo creo que unos 10 más, imagínate, 20 kilos de sobrepeso. Recién paría. Entonces, tú cacháis lo que significa, bajar esos 20 kilos. No, y aparte no solamente la dieta, sino lo que eso genera, me imagino que en la hormona, en el metabolismo, en todo. Todo, si tenía así cada pechuga grande y además saliendo en la tele y además... Bueno, buena onda la verosa que yo siempre se lo agradezco porque imagínate, fue a sentarme, Vero, tengo que hablar contigo. En la mitad de macho, Soraya creciendo así. Silvio Cayo, sí, me acaba de llamar para ser un protagónico de una película y necesito engordar 12 kilos más de los que 8 que ya tengo. Y la Vero, que es súper progre, me dice, obvio, obvio. Oye, sí. Llamo al Seba, Raúl, tiro a los chiquillos. Ya, a la Soraya que se le va a desaparecer, no sé, 30 capítulos, 20... Y ahí fue cuando yo me fui, a la Soraya se va a vivir al campo y vuelvo millonaria y así. ¿Cachai? Que fue el rato que te fuiste a hacer la película. Oye, no quiero dejar pasar que ya hemos mencionado a dos mujeres protagonistas de la industria de las telenovelas en Chile, que son la Keana Rencore y la Vero Saquel, que siguen montándose en la espalda lo que queda y lo que esperamos que vuelva a surgir de las áreas dramáticas. Así que, para ellas, todos los respetos habidos y por haber, desde los que no trabajamos en esa área de la industria, pero de los que agradecemos muchísimo lo que hacen. En Facebook dice, tan sencilla la Mariana, me encanta. Dice Gabriela Soto, estamos en Facebook también. Un saludo de Santiago, el bosque dice, con el que la gente tiene unos pseudónimos que tú te cagas, así que yo no puedo ni leer. Besitos de Barcelona. De Barcelona, coño. A las dos guapas, Olivia, Marco Antonio, nos están viendo en todas las plataformas, me encanta. La Mariana en Facebook dice, Inés, Flores. Bueno, entonces, estamos mezclando un poco la tele a la Florida, no me quiero quedar con nadie afuera. También desde la Florida, Mara Magdalena. Oye, entonces, estamos entre Machos y Cachimba. O sea, con Machos ya también he ganado el premio Apes a la actriz de relación. Con Amor de Mercado. Perdón, con Amor de Mercado. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Me ganaste el Altazor como mejor actriz por Soraya Salcedo. Sí. Y ese mismo año estabas haciendo Cachimba. Estabas en la cúspide del éxito. Sí, yo le debo mucho a Soraya Salcedo. Siempre vuelve, digo yo, mi vida antes de Soraya y después de Soraya. Me ganaste un auto, me gané vértigo, me gané como seis pasajes. Era como Soraya, no sé, una luz, una luz de donde iba Soraya, Soraya, Soraya. Y era alucinante lo que pasó con ese personaje. Porque además fue un personaje que partió bastante pequeño y que fue creciendo, creciendo. Y finalmente el mito, o como lo queramos llamar, de la empleada doméstica que se queda con el hijo del patrón, también tenía algo icónico y fue súper, la gente, o sea, todavía me dicen Soraya, Fran, todavía. Todavía. ¿Qué quiere eso? Lo que es un personaje que la gente no puede, porque eso no desmerece para nada todo lo que tú has hecho después. Eso solo significa que fue un personaje lo suficientemente potente como para calar en la vida de un montón de gente. Oye, tengo que hacer esta interrupción. Bueno, porque, bueno, estemos como estemos, en la fase que estemos, se nos va el 2020 y llega el 2021. Y yo solamente les quiero recomendar que se lo tomen. Con esas latinas mortales. Miren, 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 miren. Y no, yo con una copa estelar porque es un durraga. Así que yo les recomiendo que se tomen el 2021 más un durraga. Ustedes me preguntarán cómo, muy fácil, con menos tacos y más sandalias, menos desayunos y más brunch, menos horas extras y más happy hour, o como tú quieras. Este fin de año tienes que celebrar a tu manera y estoquearte en latiendaonline.undurraga.cl. Tómate el 2021 más un durraga. ¡Salud! ¡Salud! Oye, y ojo que esto es una maravilla porque es una lata que tú tienes en el refrigerador. Así que además si te da por tomarte tu copita solita en la terraza, no tenés que abrir la botella. Sí, fantástica. Así que tomarte el 2021 más un durraga es muy, muy importante. Bueno, agradecerle mucho entonces a un durraga y a Soraya Salcedo, porque lo cierto, y no quiero ponerme ni mala onda ni nada, es que las teleseries que tuvieron después, bueno, era muy difícil que alcanzaran el éxito de Macho, que fue Tentación, Gatas y Tuerca, Charlie Tango, qué sé yo. Pero, ¿te pasó como un bajón después del éxito de Macho participar de telenovelas que no fueran tan exitosas? Sí, más que un bajón me pasó que me enamoré del cine. Y empecé a descubrir ese mundo y era demasiado para mí, y siempre lo he dicho sin querer menospreciar la televisión, porque son géneros súper distintos, pero para mí se abrió una puerta hasta el día de hoy que, o sea, tú me pones, si yo tuviera que elegir, yo preferiría hacer solo películas, si tuviera que elegir. Yo le voy a contar algo a la gente, porque a la gente le gusta que esto todo es francamente. Este es mi cuaderno, ¿ya? Con este nuevo trabajo cuando entrevisto a mis entrevistados hermosos de francamente. Pero en esta oportunidad tengo que tener doble pauta, porque la cantidad de películas que ha hecho esta mujer, me dio la espalda, además, ¿no? Porque eso es como que me dio un esguince. Pero, ¿por qué? El 2000 con monos con navaja. Sí. 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012. No has parado de hacer cine en ningún momento, y son puras películas que uno, Negocio Redondo, La Fiebre del Loco, Subterra, bueno, Cachimba, La Nana, Rara, Rara, porque también te ganas con premios. Sí, es que, no sé, ha sido alucinante el tema del cine, a mí me encantaría hacer más películas todavía, pero creo que también he sido, a ver, he tratado de elegir, o sea, en ese minuto, porque es súper buena tu pregunta, cuando me decís si me desencanté la teleserie, sí, sí, tengo que ser sincera, me desencanté, porque uno se ve diciendo textos como, no es porque yo quiera hacer, o sea, obviamente si yo hago una teleserie, no voy a tener la profundidad que sí puedo tener en una película, en una serie, porque hay más tiempo para desarrollar. Son formatos distintos. Son formatos distintos, hay más profundidad, hay más silencio, hay más tiempo, o sea, piensa tú que una teleserie, uno graba a veces 20, 21 escenas al día, en una serie. Hay más sutileza. Sí, sí, mucha más sutileza, hay más silencio, hay más pausa, las escenas, se graban, tres, cuatro escenas al día, si haces una serie o una película, y esas escenas, tú te sientas con el director, la sentidirección, el elenco, se dialogan, se borran los textos, se habla una y otra vez, te vas a almorzar, vuelve, se vuelve a pasar, entra cámara, después, se pone la cámara, es como un baile, es muy bonito, porque es un baile del equipo, que está atrás de cámaras, y el elenco, más lo que el director, el director de foto, la directora o el director de arte, es como, hay mucho tiempo, hay una cosa que se llama preproducción, que puede durar hasta cuatro meses, en una película, entonces, cuando uno llega a abordar una serie, o una película, está súper a caballo del personaje, ya te probaste todas las ropas, ya te probaste todos los maquillajes, ya estudiaste todas las escenas, ya aprendiste a andar a caballo, sabía que andar a caballo, ya aprendiste a bucear, entonces, en una teleserie, por lo menos como se hacía antes, te va pillando el aire, y muchas veces, no alcanzas a hacer las cosas, entonces, hay que hacerlo rápido, 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 y no es que sea más, más fome, es distinto, porque también te da un training de actuación, que es súper bueno, yo creo también, lo que pasa es que, ciertamente las teleseries, y tú lo sabes, y yo creo que la gente también, perdieron algo, no sé qué, no sé qué fue lo que pasó, que dejaron, no sé, no sé qué fue, las teleseries, no todas las de Sabatini, pero varias también, bueno, Macho, Amores de Mercado, sí, pero si pensás, eran teleseries de altos presupuestos, con elencos, muy grandes, yo creo que, yo creo que, yo creo que esta es una humilde opinión, que la salida de, bueno, la salida de Vicente Sabatini, por supuesto que, de estas teleseries épicas, digamos, como Campa, ilusión, y qué sé yo, y Romané, y la salida de la tienda Rencore, y de TVN, movieron la industria de tal manera, que, no va a volver nunca a ser como antes, difícil, igual a mí, me parece que, el mega hecho cosas interesante, sí, y tú casi Lucas, me pareció una tremenda comedia, creo que, ellos están apuntando, a un público, y juegos de poder, la última vez que hizo Sabaleta, también me pareció, bien entretenida, me pareció muy lindo, lo que dijiste, de que en el cine, es como una, un baile, un baile, una coreografía, en la que si cualquier elemento falla, la luz, la cámara, cualquier, una mosca, todo caga, pero entonces, mientras tú hacías cine, y hacías teleseries, porque hubo un tiempo, de doble militancia, que me imagino que tiene que haber sido, agotador, sí, pero la tele la hacía, y por las lucas, me imagino, sí, por las lucas, sí, sí, básicamente por las lucas, y porque, sí, sí, básicamente por las lucas, porque, claro, voy a ser actriz de cine, y me duró, yo creo que me dio, increíble, no, porque además, uno con suerte, hacía una película al año, no alcanza, ¿cachai? Es imposible, entonces, había que, claro, seguir, y todavía no se hacían series, en esa época, yo me acuerdo, que la primera serie que hice, si no me equivoco, fue Huayquimán y Tolosa, que debe haber sido el 2005, 2006, ¿hichiste esa primero, o los simuladores primero? Los simuladores, pero es que los simuladores, hicieron un capítulo, era un unitario, ah, ya, perfecto, después hiciste Huayquimán y Tolosa, que también era tremendo, que era buena Huayquimán y Tolosa, el otro día me acordaba, qué buena dupla, de Javier Vicuña con Daniel Muño, siempre se lo digo, es lo mejor que ha hecho, bueno, es verdad, que tal, sí, lo pasábamos tan bien, ya éramos tan jóvenes y alocados, todos y en patronato, puta, que lo pasamos bien, entonces, entiendo que, tenías tu vida someramente equilibrada, así hay algo así como por deber, claro, y otras cosas más por placer, ¿qué pasaba con Olivia, entre todas estas plataformas, en las que tú buscabas? Olivia conmigo, para todos lados, para todos lados, aquí, para todos lados, la Olivia cuando hice subterra, me acuerdo que era en Lota, tenía la Oli tres meses, cuatro meses, y yo me la llevaba a Lota, con mi nanita Marita, que tenía, ¿verdad? Y que, yo cuando hice el contrato subterra, pedí por contrato, que yo tenía que dar teta cada tres horas, era muy divertido, porque la Oli, es muy metódica, mi niñita hermosa, cada tres horas, y yo estaba grabando, a veces, claro, terminaba el plano, qué sé yo, pero era como, más que metódica, una superviviente, o sea, una exquisita, mi popita hermosa, aquí con mi marita máxima, y partíamos para todos lados, yo me la llevaba a todas partes, la Olivia, todo el mundo la conoce, de guagua, porque me la llevé siempre conmigo, nunca la dejé, ¿no? ¿No quisiste? No, lo que pasa es que, a ver, me pasó que, que, ser actriz y ser mamá, es súper, porque yo no quise, y todo el mundo me huevió, como si uno pudiera, hueván, porque tenéis una, como si no tenéis la otra, hueván, porque no tenéis, sí, yo no quise otra, porque fue difícil, criar a la Olivia, sin mamá, fue súper difícil, porque ser actriz, sin tu mamá, sin mi mamá, claro, no, y la mamá, del papá de Olivia, vivía en Concepción, yo me emparejé con Rodrigo, mi marido, mi actual pareja, hace 15 años, y sus papás viven en Valparaíso, entonces nunca tuve, o sea, mi clan de contención, es mi hermana y mi hermano, mi hermano más chico, fue papá hace 3 años recién, entonces, era difícil, porque además el teatro, sobre todo, que es como este mundo bohemio, que te vais de la casa a las 6 de la tarde, de miércoles a domingo, y volví a las 12 de la noche, entonces, yo me acuerdo en una época, en la que tú, claramente me señalas, de cachimba, o de machos que estaban a la par, yo me acuerdo manejando, de Cartagena, Viña, Santiago, con mi marita, con la Olivia, pero a veces veía a la Olivia dormir, y lloraba, yo me acuerdo, como que llegaba a la casa, y la Olivia está durmiendo, me iba en la mañana, y la Olivia está durmiendo, entonces, llegaba a veces a enchufármela en la teta, a las 11 de la noche, la lograba hacer dormir un ratito, después en la teta, a las 6, 7 de la mañana, y me iba, entonces, ¿Nunca te la cobró después? ¿Cómo? ¿Nunca te la cobró? Porque los hijos son cobradores, peor que impuestos, bueno, no, impuestos y pagos, son peores que el banco. No, no porque me la llevaba, conmigo, o sea, fui súper, yo soy súper mamona, somos así, nosotras, huye mugre, y ahora me pesca nada, porque me pesca menos, ya no me acompaña como a todos lados, pero a la Oli la conoce todo el mundo, o sea, la conocen en todos los canales, todos los equipos de grabación, la conocen, porque me la llevaba siempre, y la Oli, a los 3 años. ¿Y con el papá? ¿Entraba y sepa? ¿Con el papá en la crianza? Con el papá en la crianza, mucho más yo, la crianza, el Álvaro es un rockstar. Sí, como siempre. Como siempre, claro, el padre de tu hijo también es un rockstar, ¿o no? Tiene una cosa como... Sí, nunca tanto como Álvaro. Yo siento que los papás, yo tengo la suerte ahora de tener a Rodrigo, que... ¿Puedo decir que entró un hombre a tu vida, finalmente? Entró un hombre a mi vida, que es papá, que es papá desde los 23, nosotros también, yo hablo de la Micaela como mi hija mayor, que es su hija, porque también la conozco desde que tiene 5, va a cumplir 22, en un poquito más, y claro, otro hombre, o sea, un hombre criado en España, nacido y criado en España, hijo exiliado, con otra cabeza, con otra mentalidad, hijo de mamá feminista, entonces, ahí es como uno dice, chuta, esto sí, ¿cachai? Por aquí sí, y en ese sentido, el Álvaro es un papá sexual, ¿cachai? Como un papá, la boliama a su papá, y es su papá, y tenemos súper buena relación y todo, pero el papá del cotidiano, el que le cambió los pañales a la Olivia, y le sacó los mocos es Rodrigo, ¿cachai? Entonces, entonces estamos equivocados, las que andamos buscando gente por acá, hay que ir a buscar para allá. Yo creo, yo lo encontré hace 15 años, lo encontré acá, en Chile, no, te lo trajeron, pues corta la... No, es que tienen que ser hombres más jóvenes, pues Francisca, en ese sentido, tienen que ser hombres con otra cabeza, los gallos de 40, 50, yo creo, bueno, tenés que encontrarte uno muy particular, pero que tenga una cabeza más feminista, finalmente, que no sean tan machistas, está lleno de gallos... Oye, hablando del papá de mi hijo, que no es tan rockstar, mando un saludo desde Walpen, Silvia Carolina, porque Julito es de Walpen, así que me imagino que tenemos hartos fans allá. ¿Cuál es el papel más desafiante? Mira, esta es una pregunta, que me tocó interpretar, pregunta Matías Maturana en Facebook. Uy, que se mueve esta mesa. Yo creo que, a ver, yo creo que, la hildita de Cachimba, fue súper desafiante, porque, pero también, yo creo que lo agarré, lo agarré, a tiempo, porque iba muy de la mano de Silvio, que es un gallo que, cada detalle, entonces aprendí mucho con ese personaje, porque aprendí a actuar para cine, y aprendí a hacer, por ejemplo, Silvio me decía esto, estoy mirando a cámara, ¿cierto? Me decía, mira hacia la izquierda, yo hacía esto, o no, yo hacía esto, menos, sin la cara, ya, mira a la izquierda, menos, menos, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, ahí, ahora pestañea, era así. Aprendí una cosa como de rigor, increíble, pero creo que lo más difícil, fue la Mary, de Mary and Mike, fue súper, súper complejo hacer. Ay, la de la del pasado, la que, de Chilevisión, buenísima, súper difícil, porque, era la Mariana Callejas, pero no, así se dirigió, así se me habló, también era un personaje, finalmente, que tenía que tener una cosa más internacional, y no ser tan biopic, que es como cuando uno ve a los actores gringos, que hacen los detalles, el maquillaje, el pelo, se caracteriza. Claro, y también uno, empecé a armar como el tema de la voz, del cuerpo, etcétera, y, y se me habló, y se me dijo desde un principio, que no iba a ser eso, sino que era como, un personaje mucho más universal, que iba a representar como, eh, la maldad, el facherío, de la milicia, de la vina, en Latinoamérica, en general, y que tenía que ser una cosa como, eh, no tan chilena, entonces fue súper difícil, porque era un personaje súper complejo, porque uno dice, claro, ah, pero la calle es mala, pero no era solo mala. No, y hay tanta biografía, a la que uno, la sensación de entrar, digamos, y además, la idea que uno, sobre todo tú, que tenías años de carrete, haber armado al personaje, según toda la información que hay en torno a ella. Exacto, y además, haciendo escenas que están escritas, eh, de una manera súper particular, para que fuera como este policial, setentero, no sé, fue súper alucinante, lo pasé en la raja, pero fue difícil, fue difícil, estudié mucho. Era súper buena igual, humilde. Era complejo, era complejo, porque tenía mucho, era un abanico muy grande, ¿cachá? Porque era una galla, finalmente, que yo decía, claro, era una galla que, uno, en la escuela, cuando te dicen que te toca, será una mala, uno no puede partir diciendo, esta galla es mala. No, tú no puedes juzgar a tu personaje. No puedes juzgar a tu personaje, entonces esta galla, o sea, piensa tú que, eh, militó en el Partido Comunista en Nueva York, vivía en Vicuña, se fue a los 17 años, vivía en Israel a un kibbutz, se armó, sabía disparar usis, se casó con un gringo, perdón, en Chile a las usis le decimos utensilio, no sé yo. Un utensilio, verdad, ocupó un utensilio, en Israel, en un kibbutz, o sea, era rarísimo, de ahí se fue a Nueva York, después se hizo comunista, marchó, es una weá de patio, y después se vino a Chile, y se enamoró a un gallo que tenía, no sé cuánto eran 12 o 15 años menor, 12 años menor que ella, gringo, ella ya tenía dos hijos de este otro gringo, y tuvo dos más, y después terminó en Padre Libertad, o sea, es como, después la Dina, es bien insólita, es una vuelta. Es como alguien que no tuvo la posibilidad de medicarse, si para, si para, si para, oye, ¿sabes qué? Ahora que me nombraste esa serie, siento que también fue como un puntapié, para otras series que han empezado a transmitir, como, ay, siempre que nombró la de televisión me equivoco, Héroes Invisibles, creo, Héroes Invisibles, bueno, La Jauría, Ahora Dignidad, como que los canales están apostando a este tipo de contenidos, poniéndolos en horarios primes, ¿no? Sí, además. que efectivamente lo que está pasando con las plataformas grandes, como, no sé, Amazon, hay un montón más, Hulu, Apple TV, que ahora hay un montón más, H.O. Go, Disney Plus. Efectivamente están buscando material, están buscando material, no solo por el tema de la pandemia, empezó un poco antes, y en Chile yo creo que, no solo a raíz de La Mujer Fantástica, sino que yo creo que también a raíz de las películas que hayan empezado a salir, la gente, yo he tenido la suerte de viajar haciendo cine, están ávidos de contenido chileno, es muy loco lo que pasa en Chile, yo siento que es como la poesía, lo que pasó con la poesía hace un montón de años atrás, ahora pasa mucho con el cine, cuando uno llega a un festival de cine es como, ¿de dónde eres? De Chile, ¿qué película traes? Por ejemplo, Rara, que fue la última con la que recorrimos un montón con la Pepa, Chile, bacán, sí, no sé, Neruda, y empiezan Cachimba, La Frontera, y un montón de películas que resuenan mucho la gente, y ahora que efectivamente el poder económico y el poder cultural, o si lo queréis llamar de alguna manera, el poder de las series, que están en estas plataformas grandes, están queriendo comprar material, y Chile está interesándose en coproducir ese material, y yo creo que es el futuro, y es lo que hay que hacer, ojalá que siga, sería la raja, porque eso es peor y la actriz, se pega para el equipo técnico también. Exactamente, hay un montón de gente que lo que decías tú, que son los que bailan, los que realmente hacen la coreografía, que son invisibles, y que están parados hace mucho tiempo, y necesitan volver a trabajar, te ganaste un pleno por Rara también, ¿no? Sí, un, ¿cómo se llama ahora? El Caleuche, y un Pedro Siena, también. Oye, y tenés un lugar donde guardar, porque te veo atrás, y ahí veo a Jack Nicholson, me veo un montón de cosas, pero ahí me estaban tirando una foto con unas niñas, no sé, mira, ahí veo a Cachino, Scarface, ahí está Malombrando, ahí está Jack Nicholson, ¿y tus premios dónde están? Están abajo, están abajo, ahora estoy arriba, esta es mi pieza, lo que pasa es que, cuando te remoteó el 2010, nos cambiamos de arriba para abajo, y esta fue como una sala de estar, y yo me puse a regar estas cositas. ¿Tenés miedo a los temblores? Mirame, yo soy igual, me dan terror, lloro, ¿verdad? Trato que no, pero juro que el último, el último que hubo hace poco, súper fuerte, como que lloraba, pero como escondía, porque me daba vergüenza, porque mi hijo, y mi hijo, y las lágrimas, y que no nos pasa nada, no nos pasa nada, no nos pasa nada, bueno, entonces, tenemos la televisión, tenemos la serie, bueno, hiciste los simuladores, hiciste Guayquimal, entonces, hiciste Papá Mono, con Lucho Añeco, con Lucho Añeco, que nos reímos, con Marcial, bueno, yo pregunto, yo trabajé con él, pero ¿cómo es trabajar con Lucho Añeco? Divertido, divertido, o sea, es que yo me cago en la risa, porque si es un personaje, el Lucho lo sabe, le encanta, él es como un personaje en sí mismo, y le encanta, a mí me da risa, mira. O sea, pero ahí estamos viendo imágenes, bueno, está Marcial, también está mi día, sigamos de largo, invitado, con todas varias intimidades, de la Yoya. Mira, lo pasamos bien en Papá Mono, era divertido, era divertido. Uy, qué joven, ahí está, no, todo muy joven. Mira el pelo Marcial. No, te pasaste. No, yo soy niño hermoso, lo pasamos bien, lo pasamos bien. Oye, y ahora quiero que me cuentes de un emprendimiento que tienes, hace mucho tiempo. Sí. O sea, tú fuiste emprendedora mucho antes que todo el resto del mundo fuera emprendedora. cuando dije que iba a ser actriz de cine. Ahí yo dije, ya, tiene que me duró una, y ahí, espérate, se me ocurrió hacer esta maravilla, que ha sido el sustento de la familia durante la pandemia. ¿En serio? No, ha sido la raja, sí, porque no ha sido bacán, no ha sido bacán, de verdad, yo digo, qué bueno el día que se me ocurrió hacer este producto, que fue inspiración de mi hermana, mi hermana es instructora de yoga, la Caro, que le mando un beso. La Olivia es alérgica a la caseína, la caseína es la proteína de la leche de vaca. Ya. Y tiene 18, imagínate, desde los 4, hace 14 años le diagnosticaron alergia a la caseína. Y yo buscando alimentos, porque tuvo que dejar de comer helado, imagínate, leche de vaca, helado, galletas, postres, los cumpleaños, terrible. Y buscando, buscando, y la Olivia debe haber tenido, no sé, unos 8, ya más grande, y mi hermana, como tiene toda su onda con la India, y el yoga, me dice Mariana, el Ghee, G-H-E-E, que es el Ghee, le digo yo, es mantequilla clarificada, que es mantequilla clarificada, es mantequilla que se cocina con una receta india que tiene 5.500 años, y que tú le extraes, mediante una manera muy simple, que es cocinándola a fuego muchas horas, se le extrae el agua, las grasas trans, la caseína y la lactosa. Entonces, ¿qué va a ser? Que es esa cosa hermosa, porque es muy dorado, es de un amarillo muy fuerte, que no tiene ninguna contraindicación. Parece miel. Ah, parece miel, sí. Y se compone con la miel, a mí siempre me preguntan, ¿por qué se derrite con el calor? ¿Por qué se endurece? Porque nunca se desnaturaliza el Ghee, es igual que la miel o el aceite de coco, cambia con los distintos estados, según temperatura, pero nunca se desnaturaliza, nunca se echa a perder, porque no tiene sólidos lácteos. Entonces, es la raja el Ghee, porque lo pueden comer hipertensos, hipertensas, celíacos, alérgicos al gluten, a la leche, o no se puede comprar. Se puede comprar en muchas tiendas, en www.amagui.cl, ahí ustedes ven, en tiendas metropolitana, están todas las tiendas donde estamos. Ahí lo pusimos. En las tiendas de productos saludables, estamos en casi todas, nosotros también vendemos desde la casa, pueden retirar, nosotros estamos aquí en La Reina, y lo vendemos así, abiertamente a todo el mundo, pero en general, a las tiendas las vendemos al por mayor. Y estamos en casi todo Chile, en Santiago, en un montón de partes, así que ha sido de verdad el sustento, en esta tienda, y ha sido bacán, bacán, bacán. Oye, lo que va a estar en Santiago, en todo Chile, a partir del 27 de diciembre, es Los Carcamales, que es una serie que hiciste en Canal 13, y yo vi un poco como de qué se trata, y me parece extraordinario. Por favor, cuéntalo tú, porque además tiene un elenco que ahí estamos viendo, está Pato Contreras, está Alejandro Goiz, está Sergio Hernández, estás tú además, porque a mí me pareció muy interesante. Muy, muy entretenida, la dirige la Nico Ruiz, y el AFA, Alejandro Fernández, son tres viejos, que se las dan de Robin Hood, efectivamente, y hacen justicia, el personaje de la Gloria Muchmayer, es una mujer, pucha, que no les puedo dar spoiler, pero ella les dice a ellos, que sigan como con su, con este afán de justicia, y los declara, los carcamales. Pero como me matan a Gloria Muchmayer, en el primer episodio, no, y después aparece más con la historia. No te voy a... No, pero si aparece, si aparece Gloria, no te voy a decir nada, pero sí, bueno, ya se ha hecho. Sí, Gloria Muchmayer, en los primeros capítulos. Y deja a estos tres amigos, que son amigos entrañables, todos sobre los 70, de justicieros. Entonces, ellos parten con pequeñas cositas, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y son en un minuto, los delincuentes más buscados, por la policía, de Santiago, por supuesto, y resulta, que yo... Y Goy tiene una hija, que soy yo, que me llamó Laura de la Carrera, y yo soy de la PID, no es PDI. Pero entonces, tú eres hija de uno de los delincuentes, pero eres PID. Soy PID, y ando buscando a estos viejos, porque no sé qué, o sea, ni siquiera sé que son viejos, porque me dicen son viejos, y digo, imposible que sean viejos, se hacen unas cosas bien sólitas, no pueden ser viejos. Y, eh, los termos, bueno, ahí, hasta ahí, hasta ahí te digo. Mira, ahí estoy, en acción. Está muy entretenida, yo no había visto imágenes, solamente leí el brief que me mandaron del canal, y me pareció muy entretenida. ¿Y con ese elenco? No, el elenco la cagó, está Daniel Alcaíno, la Azu Hidalgo, el Nico Poblete también, está la Felipe Río, está un montón de actores invitados, muy entretenidos, mira, es muy chistosa. Además, es un mon negros. estás peluosa. Es para colorina, mira, sí. Y ese es tu pelo, ¿no? No te pusieron peluca. No, no es peluca, la Roxana Naranjo, en Chile todavía no se instaura, que usemos peluca a la actriz, y ya, por favor. Esas son las actrices de verdad, las que no se ponen peluca, las que engordan para el personaje, ¿no? Las ciúticas que le cortan las puntas y se ponen a llorar y quieren hacer el personaje completamente distinto a la de la serie anterior, pero con el mismo pelo. ¿No es el mismo pelo? No, a mí me encanta teñirme el pelo, cortarme el pelo, engordar, adelgazar, hacer cosas, encuentro mucho más entretenido. Mira, ahí está. Es súper distinta. No, distinta, pero eso es bacán. ¿Qué pasó? Sí, la raja. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Bueno, esta serie ya se grabó, se grabó antes de la pandemia. Lo grabamos justo casi que con el estallido, partimos, me acuerdo, como los primeros de diciembre del 2019, y el estallido fue el, mira, ahí está el Daniel. Fue el 18, y seguimos, terminamos de grabar al final en diciembre, a principios de diciembre. Bien acontecido, me imagino. Bien acontecido, y estábamos, sí, pues con el alma en un hilo, y además que era muy entretenido porque se habla en la serie del sistema neoliberal, el personaje que hace el Sergio Hernández, un excombatiente, como del frente, entonces muy divertido, o sea, tiene humor negro, pero tiene mucho de justicia social, se habla todo el rato de eso, entonces es muy entretenido, porque tú, hay escenas en que asaltan farmacias porque están coludidos los precios, hay capítulos en que queman pagarés universitarios por el lucro, ¿cachai? Es todo como, se busca justicia a qué nivel, de todos los temas. Porque alcanza a ver como con un tinte de comedia. Sí, es comedia negra, comedia negra policial, con música funky, no sé, está muy entretenida, hicimos una escena. Está buenísimo, porque creo que los chilenos igual nos caracterizamos, más que de la solidaridad, si ustedes me disculpan, por el humor negro, porque somos capaces de reírnos de nuestras propias desgracias, y queda una cagada, y a los dos minutos los memes son impresionantes, impactantes. Entonces, este 27 de diciembre, a las 22.30 horas, por las pantallas de Canal 13, se estrena Los Carcamales, imperdible. Y bueno, no sé qué, si me queréis contar si está ahí en algo, está ahí en algún proyecto, la lámpara de la fase, los teatros tampoco van a poder abrir. No, no, terrible. Es terrible lo que está pasando con la cultura, Fran, y quiero aprovechar este minuto. No tenemos ministra de la cultura, ha sido realmente desolador, como nos han abandonado. La gente sigue creyendo que todos los actores y las actrices somos ricos y famosos, y eso no es verdad. Hay un porcentaje muy menor, y hay mucha gente que está cesante hace mucho tiempo, y no hemos tenido ningún apoyo del gobierno, ningún sentido. Entonces, claro, cuando sale la ministra de la cultura diciendo que la planta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!